Estoy esperando y paso por ti a la hora de ser Llevas listo sabiendo que me deseas Sabes que la noche no se espera Tengo fantasías con tu piel Paso los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Paso los días esperándote Y gracias a ti otra vez Nunca pensé que yo te deseara Que en mi mente te quedara Y siempre te recordara, bebé Mi fantasía, tu misma decía Que nunca lo olvidé